a través del grupo de WhatsApp se va a compartir esta y la clase de número 4 así a ustedes también les queda ya que no solamente es este momento de aprendizaje sino también que a ustedes les quede un documento que puedan volver a releer y rever igualmente yo después le voy a en la próxima clase le voy a compartir otro documento más para que ustedes vayan complementando lo que no pudimos ver en las clases como una forma también de tener herramientas que les puedan llegar a servir básicamente herramientas de diseño así que bueno Cecilia damos inicio a la tercera clase de riego se acopla no sé, el mío, el tuyo el de alguien por favor los apartos apagados o muteados ¿me escuchan bien? Ceci ¿me escuchás bien? sí bien bueno hoy vamos a sí se oye bien y ya está todo como bien buenísimo entonces vamos a hablar de hidráulica en esta clase vamos a tocar dos temas importantes el tema de el caudal y la presión cuando hablamos de hidráulica estamos involucrando todo lo que sería relacionado con el movimiento o la dinámica de los fluidos en este caso obviamente es el agua de riego si un fluido tenemos otro fluido el eléctrico el fluido gaseoso como el aire o el fluido líquido como el agua en el caso del agua bueno lo podemos medir de distintas maneras básicamente lo lo enmarcamos en lo que se llama pluviometría ¿sí? es la lluvia caída que se mide en milímetros de agua por metro cuadrado entonces un ejemplo sería que un milímetro de agua se considera como equivalente un litro distribuido en un metro cuadrado de superficie ¿sí? en el esquema el dibujito que está hacia la izquierda abajo se aprecia que sería si yo vuelco un litro de agua por ejemplo en una botella en un metro cuadrado voy a tener el equivalente a un milímetro de pluviometría ¿sí? en el caso de una lamina de reposición diaria de riego se puede decir por ejemplo cinco milímetros equivalen a cinco litros por metro cuadrado por día ¿sí? o sea en el día esa sería la reposición diaria de riego la que sigue es bien también hablamos de caudal ¿sí? que es la cantidad de agua que pasa por una sección de cañería en unidad de tiempo ¿sí? entonces la cantidad de agua medida obviamente en un determinado diámetro de cañería que pasa por una unidad de tiempo que puede ser segundos puede ser minutos ¿sí? en el caso de una canilla acá hay un ejemplo bien práctico para saber la cantidad de agua que sale por la canilla se coloca un balde y se fija cuánto tarda o sea el tiempo se mide el tiempo con un reloj en llenarse ese balde que vamos a saber que tiene un volumen ya ubicado ¿sí? de cinco o diez litros y se toma el tiempo se fija cuántos litros cargó el balde y después se hace la cuenta del volumen dividido el tiempo que tardó en llenarse una canilla común tira entre diez y quince litros por minuto ¿sí? si lo quisiéramos llevar a horas tendríamos que multiplicar diez por sesenta por ejemplo serían seis seiscientos litros ¿sí? por hora ¿está claro? bien la que sigue y otro otro elemento indispensable para lo que es riego presurizado riego localizado es la persión ¿sí? ese caudal de agua yo lo tengo que transportar y llegar hasta el emisor o sea el alimento que que vacúe el agua y que ya toma esa agua en contacto con el suelo o en la cercanía de las raíces con el concepto de presión ¿sí? la presión es la fuerza que ejerce el agua en la circulación de una cañería o salida de una bomba o de un emisor se mide en metros de columna de agua y hay una equivalencia que es un metro de columna de agua son cien gramos o sea que diez metros de columna de agua son es un kilo ¿sí? es lo mismo que decir que si yo tengo un tanque de agua a diez metros de altura a la salida o a la bajada de ese tanque voy a tener un kilo de presión por centímetro al cuadrado de sección de salida en el caso de la red de agua domiciliaria debería transportar aproximadamente 1200 litros horas a un kilo de presión es un poco lo que se estima la conducción de agua en de la red de LEPAS ¿no? conociendo el caudal y la presión disponibles podemos dimensionar el diámetro del cañería y así como vamos deduciendo a partir de estas variables el diámetro de cañería necesaria para su conducción recordemos que en el caso de la presión y bueno ahora lo vamos a ver van a aparecer el concepto de pérdidas de carga que serían por rozamiento o por distancia de recorrido del agua y el agua se va frenando en su trayectoria y eso hace que en el momento de llegar al emisor que es lo que me interesa a mí voy a tener un caudal de agua y una presión definida en función del circuito que tuvo que recorrer hasta llegar a ese punto la que sigue cuando hablamos de fuentes de agua pueden ser aguas confinadas en napas del subsuelo que se extraen por perforación aguas superficiales como lagos ríos lagunas estanques acequias y sistemas de acopio o tanques elevados la que sigue bien entonces cuando hablamos de perforaciones acá tenemos un esquema muy interesante donde hay un comportamiento de la dinámica de los fluidos o sea del agua en en las perforaciones o en los pozos que hacen que aparezcan dos conceptos bien claros a tener en cuenta uno es el nivel estático o sea cuando la bomba no está extrayendo agua o sea está apagada el nivel del agua está quieto el flujo de agua está nivelado digamos siempre tiende a el equilibrio si no hay extracción de agua ese sería el nivel estático que es un nivel el alto del pelo de agua el pelo de agua es el lugar entre el cambio entre la superficie de agua y la atmósfera y es un nivel dinámico que se produce cuando la bomba arranca y está en funcionamiento se produce una depresión es lo que se ve en el dibujo un cono de depresión donde ese nivel dinámico que estaba el nivel estático que estaba alto se deprime va bajando en función de la succión que se produce en la aspiración de la bomba en el funcionamiento donde la napa se deprime hasta que se estabiliza por el recupero por el abastecimiento que se genera en las zonas circundantes de la napa con esa tendencia a volver a ese equilibrio estático es el que se aprecia en este esquema no se preocupen de anotar nada porque bueno ustedes van a recibir por whatsapp el documento pdf así que simplemente obsérvenlo y bueno cualquier duda o consulta después la evacuamos la que sigue por favor bien para extraer agua de una perforación recurrimos a elementos de presurización como son las bombas entonces aparece un distinto tipo de tecnología aplicada a lo que es la extracción del agua o a lo que es la presurización del agua donde hay bombas centrífugas de eje horizontal las bombas periféricas que son las elevadoras de agua tienen un pequeño caudal de elevación su sistema de presurización del sistema de riego y lo importante de las mismas es que el fabricante ofrece junto con el producto en sí una curva de rendimiento en base a esa curva de rendimiento es que yo puedo realizar una selección de la bomba más adecuada en función del caudal requerido para el sector de riego que quiero cubrir también existen bombas de eje vertical como las bombas sumergibles la ventaja de estas bombas es que la bomba está permanentemente cebada cuando digo cebada es que los elementos de elevación de agua están sumergidos en el fluido y no hay presencia de oxígeno que pueda producir el descebado de la bomba como si puede llegar a ocurrir una bomba centrífuga de eje horizontal o una periférica donde puede llegar a recalentarse el motor por un lado con la digamos la fusión que sería la resina del todo el sistema del motor eléctrico y se produce un cortocicuito o el recalentamiento del rotor de la bomba y el quemado del mismo con lo cual es uno de los problemas que aparecen normalmente en las perforaciones donde debo estar muy atento a que la bomba al momento de arrancar o asegurarme de que la bomba siempre esté cebada o sea llenado todo el elemento rotatorio de la bomba con agua y no con presencia de aire la que sigue en el caso de las bombas de eje horizontal aquí tenemos un esquema a partir de una cisterna la que está bajo el suelo en el primer ejemplo y un tanque elevado tienen parámetros acotados de uso ya que hay que conocer que la aspiración no puede ser más profunda de los 6 o 7 metros como máximo son muy usadas para los tanques y las cisternas para elevación y o para presurización desde estos lugares de acopio de agua que serían estas cisternas o tanques y en el caso de la presión de funcionamiento se reparte en la bomba ya que tiene un solo motor entre la aspiración y la impulsión entonces cuando hablamos de una bomba de un HP parte de esa presión de la bomba se reparte en la aspiración o sea la succión del agua para su presurización y elevación y el resto para la impulsión o sea la salida de la bomba hacia los emisores hacia la distribución y los emisores como precepto nunca hay que reducir la aspiración de la bomba es más el fabricante en su garantía aclara y recomienda justamente no reducir nunca la aspiración lo mismo la salida se debe ampliar para reducir las pérdidas de carga estas pérdidas que yo les decía que las bombas tienen una curva de rendimiento que emite el fabricante y estas curvas están medidas al nivel de la salida de la bomba con lo cual esa es la presión máxima para determinado caudal que voy a contar esa presión después tengo que ir descontando las pérdidas de carga ya sea por rozamientos curvas codos T o cambios de dirección y por distanciamiento donde se va a producir por rozamiento de las paredes de la carrería o de la tubería que yo elegí se va a producir un frenado de el el flujo de agua que debería ser un flujo laminar no turbulento si de esa manera va a llegar el agua a presión con la presión mínima básica recomendada también por el fabricante de la tobera o el emisor que estemos usando y la boquilla correspondiente todo esto está en tablas que los fabricantes brindan justamente para poder optimizar y utilizar el elemento más adecuado de acuerdo al proyecto que uno esté desarrollando la que sigue acá aparece una de las curvas esta es una de las curvas de uno de los fabricantes que se pueden buscar por internet hoy la la nube nos brinda un montón de información que las empresas brindan a partir de esta lectura que leemos acá básicamente leemos curvas de distintos modelos de bombas de eje horizontal centrífugas que se utilizan para riego y de la cual me marca un máximo y un mínimo ninguno de los extremos voy a tener en cuenta para poder aplicarlo en el diseño de la bomba a elegir en mi proyecto de riego sino que voy a tomar la parte central no un punto sino una zona central enmarcada que me permita tener un trabajo de la bomba a régimen sin estar exigida y sin estar digamos generando demasiado consumo eléctrico por bajo caudal el rendimiento máximo es a la salida de la bomba luego irá perdiendo presión que son las pérdidas de carga como comentaba influyendo en distintos factores como el rozamiento los cambios de dirección y estrechamientos y la longitud de la cañería como les decía por ejemplo si tengo una bomba de un HP de una potencia de 2,2 kilos por centímetro cuadrado o la traducción sería 22 metros de columna de agua fíjense que hay equivalencias lo que cambian son los símbolos producieron un caudal aproximadamente de unos 6.000 litros hora eso es uno de los modelos que brinda y yo con esos datos puedo planificar o diseñar ya un listado de materiales que es lo que surge después de un diseño de distribución de diseño de riego para poder obtener el listado de materiales necesarios para poder concretar el proyecto la que sigue entonces así aparecen tablas de rendimiento tanto de las bombas como les comentaba donde voy a tomar el sector central de esa curva en el caso de las bombas de eje vertical o sumergibles la curva es más plana no es tan cóncava como apreciamos antes donde hay una caída notable sino que la caída es menor en el caso de las bombas de eje vertical tienen un costo mayor en las mismas y son altamente eficientes en el caso de la distribución de caudales para cañerías acá hay un ejemplo por ejemplo de distintos diámetros de cañería en milímetros donde el objetivo de un sistema de riego presurizado es el que el agua llegue hasta el emisor cuando hablamos de divisor hablamos de gotero aspersor una tobera un rotor con la menor pérdida de carga o sea la menor disminución de esa fuerza con que el agua tiene que salir esto se logra con un buen diseño a veces se pueden hacer ajustes en el terreno pero si hay una falla grosera o sea no llega agua significa que hay un error de diseño ya sea por estrechamiento de cañerías o por una mala elección de la bomba de presurización para eso existen tablas de rendimiento que brindan los fabricantes donde para cada presión y caudal de uso existente diámetro de cañería acorde junto con la bomba adecuada o un emisor correcto por ahí pasa entonces estas tablas de rendimiento son una referencia que vamos a tener que tener en cuenta justamente para poder diseñar bien fíjense en el caso de esta tabla tenemos un diámetro externo un diámetro interno de diámetro de la cañería y después dos rangos cuáles son los rangos básicamente que es la velocidad de circulación del agua todo esto es un concepto hidráulico y lo que nos interesa no es la fórmula sino la fórmula aplicada la fórmula aplicada se traduce en estos datos donde yo tengo que justamente tomar estos rangos por ejemplo en la primera de 16 milímetros externos yo voy a tener un caudal de entre 630 litros hora hasta 940 litros hora fíjense que hasta lo traduje de acuerdo al 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 mismo equivalencia de metros por segundo ¿sí? entonces si yo trabajo o tengo que evacuar y transportar un caudal de entre 630 y 940 o sea 0.63 o 0.94 utilizaría un diámetro de 16 milímetros con eso es más que suficiente ¿sí? por ejemplo por ejemplo en la segunda en un diámetro de 20 milímetros yo podría transportar desde un metro cúbico 1,3 metros cúbicos hasta 1,5 metros cúbicos fíjense como la apertura del diámetro me permite mayor circulación de agua a esos rangos de velocidad ¿por qué esos rangos de velocidad? bueno porque hidráulicamente se vio que ese rango de velocidad producía una circulación o una dinámica del fluido de manera laminar esto que significa básicamente que no hay turbulencia o sea no hay generación de burbujas de agua en la circulación de la cañería y por ende hay menos posibilidades de pérdidas de carga por rozamiento la que sigue bueno y acá terminaríamos con lo que sería la clase 3 ¿sí? donde vimos dos conceptos clave en la parte de diseño que son presión y caudal con ambos junto con las tablas se trabaja en el diseño no solamente de la elección de los materiales de conducción el material de presurización como la bomba y la elección de las boquillas de los emisores ya sea goteros o rotores o boquillas de toberas ¿sí? esta sería la clase 3 donde que equivale a lo que hicimos en la práctica la clase pasada ¿sí? ahora pasaríamos a la clase 4 que sería la de hoy donde seguimos profundizando en la temática de materiales ¿alguna duda consulta de esto? si no lo dejamos para el final acá en el chat bueno ahí no se pudo conectar qué pena bueno bueno pero que sepan que van a tener este material disponible ¿sí? bueno clase 4 de riesgo presurizado y acá bueno aparece en el momento del diseño yo voy a tener en cuenta algunos parámetros que van a ser las distintas distancias los vamos a ver en la clase que viene en la última clase las distancias de para la distribución de los emisores entonces yo voy a tener que hacer un relevamiento del terreno en ese relevamiento del terreno me van a surgir distancias de conducción y puntos angulares de ubicación de los emisores ¿sí? hablando por ejemplo de toberas o de rotores donde voy a aprovechar lo que me brinda la tecnología que son la posibilidad de utilizar distintas boquillas de acuerdo al alcance que yo quiera tener y al solape cuando hablamos del solape es que tengo que compensar la matricería que ofrece las distintas boquillas o elementos de emisión de agua ¿por qué? porque cuanto más lejos tengo que tirar tiene que ser la trayectoria de despojado de una gota más gruesa esa gota pero las gotas que están más cerca del emisor van a ser más finas justamente al tener menos peso van a caer más cerca del emisor con lo cual yo tengo una dispersión del tamaño de gota en la distribución de ese caudal de agua en forma de la trayectoria lineal de mojado que tengo que compensar justamente con un solape equivalente con el otro emisor el emisor contrapuesto que le permite justamente de esa manera lograr un riego uniforme bien ahí volvemos al mismo concepto inicial de la primera clase el riego presurizado me permite haciendo un buen diseño una buena instalación un riego uniforme en el perfil de las raíces de las plantas y acá justamente uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es que voy a trabajar con los solapes o las superposición de las trayectorias de agua de un emisor y de otro bien se nomina sistema de riego presurizado el conjunto de elementos que hacen posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación de agua a presión entonces en el primer esquema vemos en el caso una bomba presurizadora con una electroválvula de apertura y cierre y los elementos de distribución que serían los emisores esto van a estar distribuidos a lo largo de una cañería de conducción eso sería por ejemplo un sector de riego y cada uno va a tener un acorde a la ubicación que está prevista en el diseño por su versatilidad podemos clasificar los sistemas de riego en manuales o automatizados fíjense en la imagen inferior izquierda tenemos un despiece por ejemplo de materiales utilizando un programador de carilla donde se ofrece hay proveedores que ofrecen directamente un kit de despiece de herramientas desde la manguera de conducción los emisores que son las toberas con sus correspondientes boquillas los codos y T de conexión y la llave de sectorización incluyendo también el programador de carilla en el caso de la imagen final la de abajo tenemos un programador de riego que va en sintonía con las electroválvulas que son las que van a ser comandadas por este cerebrito que es el programador de riego y de esa manera me permite hacer un riego automatizado ¿qué significa esto? independizarme del tiempo y de no estar atento al tiempo de inicio y de apagado del sistema ya que el mismo programador realiza esa tarea aquí una pregunta dice la clase 3 ¿es conveniente tener tanques de armazenamiento de agua de igual capacidad? de ser posible sí a veces se puede a veces no se puede lo que yo puedo es digamos utilizar cuando cuando tengo un reservorio ya sea una cisterna que está a nivel del piso lo que voy a hacer es adecuar en los tiempos de riego a la cantidad de agua que tenga acumulada y la capacidad de reposición de esa agua voy a tener un agua que está confinada en ese tanque o en esa cisterna y a su vez un tiempo de reposición de esa agua por ejemplo de un abastecimiento de la red con una boya flotante ese tiempo de reposición es el que yo tengo que también tener en cuenta que me va a permitir mantener ese volumen para después yo aplicar el caudal en tiempo y forma con la frecuencia de riego por eso mismo muchos sistemas de riego o parquizaciones o diseños de riego se utiliza sabiendo el caudal confinado y el tiempo de reposición de ese volumen confinado y el tiempo de reposición de ese volumen de agua el tiempo que me permite a mí tener prendido o diagramado la frecuencia de riego a diferencia de una perforación que el límite de la perforación me va a dar el tiempo de reposición del agua en la napa el agua de una perforación no es ilimitada sino que va a tener un tiempo de reposición cuando me doy cuenta de ese tiempo de reposición cuando el nivel dinámico de agua hace que toque la válvula de retención o válvula de pie que está en el de reposición de la napa de reposición que hace que me impida yo contar con más caudal más allá de ese caudal que no se puede que sostenga en el tiempo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces le pedimos demasiado a la perforación y tiene sus limitantes disculpa la anterior Ceci ah bien era esta perfecto lo que hice fue responder una pregunta si la que sigue bien como decíamos las bombas las más usadas son las de centrífugas de eje horizontal o de eje vertical su elección dependerá de las necesidades de caudal y presión surgidas del diseño de riego previo y de otras variables como la ubicación de la fuente de agua la disponibilidad o no de electricidad recuerden una bomba presurizadora lo que está compensando o lo que está de una manera emulando es lo que se dice metros de columna de agua o sea una bomba que está tirando un kilo de presión está diciendo que esa agua podría estar en un tanque elevado a 10 metros de altura eso sería la equivalencia que se genera a partir del uso de una bomba presurizadora hoy la electricidad y la tecnología nos permiten tener un elemento de presurización compacto guardado en una sala de máquinas de bombeo y eso me facilita mucho más el armado de toda esta parte central del río que es la presurización y la automatización del mismo la que sigue el elemento opuesto final sería el emisor a partir de ahí es lo que yo quiero justamente ver realizar la aplicación de agua directa al suelo de manera uniforme entonces el elemento final es el emisor por donde va a salir el agua a presión y caudal determinado por la bomba y por la circulación en todo el circuito que he realizado nos agrupamos de acuerdo al tipo de río presurizado aspersión tenemos aspersor de impacto son los tradicionales que de uso agrícola de impacto o paleta impacto porque producen cortes en el chorro de salida de agua a partir de un golpe ese golpe tiene dos efectos por un lado romper el tamaño de gota entonces genera gotas de distinta dispersión de tamaño las más gruesas o las que se salvan del golpe son las que van a llegar más lejos y las que se rompen van a llegar más cerca del emisor con lo cual estoy haciendo un mojado a todos los lados del recorrido de la trayectoria desde el chorro de agua con gotas más gruesas y más finas es lo que les decía antes que luego tengo que compensar con un solape con un emisor opuesto en el alcance del mismo radio de alcance de agua para poder hacer un riego uniforme en el caso de los aspersores de impacto son los tradicionales de uso agrícola como les decía o paleta con caudales de entre 500 y 1800 litros hora y una presión de trabajo de 2 a 4 kilos necesitan bastante presión para su funcionamiento y un alcance entre 10 y 14 metros existen dos tipos elevados tradicionales o emergentes sectorizables para uso agrícola de forma extensiva también están los cañones que serían de mayor alcance y de escapar un poco a la propuesta de esta capacitación ya que son los mismos también se los debe calcular en cuanto a su diseño de elección y la fuente de agua requerida porque tienen mucho más caudal de emisión de agua y tienen mucho más alcance de mojado los rotores son de largo alcance de entre 10 a 18 metros lo mismo cuando estamos diseñando tampoco debemos extremar o maximizar los distanciamientos por el hecho de poder disminuir el uso de materiales eso nos puede llegar a jugar en contra en el momento de la instalación y de la puesta a punto la puesta a punto es en el momento de la prueba es como sería la prueba definitiva tiene que salir bien y si yo hice una mala elección de diámetros de cañería o de emisores puedo llegar a ajustar una parte pero si está mal hecho el diseño me puedo encontrar con que al querer ahorrar material terminé haciendo un diseño escaso o pobre en cuanto a la eficiencia sea de la aplicación del agua y vuelvo a insistir el objetivo final o básico es la buena aplicación de agua en el suelo de manera lo más uniforme posible en el caso de los rotores los caudales también son de 250 litros a 2500 litros hora y requieren una precisión de trabajo mínima de 2 kilos de presión en adelante esto está todo tabulado o sea hay tablas para esto no es que yo tengo que saber esto de memoria simplemente en el momento de la elección del emisor voy a recurrir a la tabla el caudal y a la presión adecuada todos los emisores van a tener que trabajar con la misma presión y voy a elegir y ahí va a surgir el caudal requerido para poder aplicar a esa presión y el distanciamiento que me va a brindar ese rotor funcionando en el caso de las toberas seleccionados para sectores más reducidos son versátiles porque hay una gran variedad de formas de tipos emergentes fijas, regulables de bajo volumen etcétera requieren una presión de funcionamiento ideal de un kilo y medio de presión o 15 metros de columna de agua y un caudal de 300 a 1200 litros hora o sea entre 0,30 y 1,2 metros cúbicos por hora fíjense acá aparece otra variante de las equivalencias que yo pueda como puedo denominar y que pueden llegar a aparecer en las tablas los metros cúbicos por hora en el caso de 1200 sería 1,2 metros cúbicos por hora se corre la coma hacia la izquierda tres dígitos y en el caso de 300 sería 0,3 metros cúbicos por hora conociendo el caudal y la presión disponible podemos dimensionar el diámetro de la cañería necesaria para su conducción entonces ahí aparecen conceptos que dicen bueno ¿desde dónde parto para diseñar un equipo de río? ¿desde la bomba? ¿tengo que salir cobriendo ya comprar la bomba y a partir de la bomba diseño? no la bomba se elige al final ¿al final de qué? de todo el diseño yo tengo que tener un concepto integral de lo que quiero regar con sus distintos sectores con sus distintos emisores y con las distintas necesidades vamos a ver que hay lugares que son sombreados que requieren menos aplicación de agua esos lugares sombreados deberían estar independientes de los lugares más asoleados o sea más orientados al norte porque van a requerir menos agua ¿por qué? recuerden la primera clase cuando hablamos de la evapotranspiración bueno la incidencia de los rayos solares cuando hay conos de sombra es mucho menor que en un lugar que está permanentemente asoleado ¿sí? ¿y eso qué hace? básicamente que la dotación de agua diaria cambie abruptamente ya que desaparece uno de los conceptos que es la evaporación y solamente está la transpiración de las plantas ¿sí? así que bueno dentro del concepto de diseño parto distribuyendo emisores solapando arcos de mojado a partir de una presión básica promedio que puede ser un kilo y medio de presión ¿sí? como está acá planteado y a partir de eso yo voy tomando parámetros equivalentes justamente para después llegar a una bomba de dos kilos doscientos por ejemplo y que me pueda abastecer un circuito de entre 4.500 litros hora a 6.000 litros hora ¿sí? en un rango no tengo que maximizar las cifras porque puedo llegar a quedarme corto o la bomba va a estar funcionando de una manera no adecuada y le voy a quitar vida o tiempo de vida útil a ese elemento que es un elemento mecánico electromecánico con el centro del caudal y la presión disponibles podemos dimensionar el diámetro de cañería necesaria para su conducción ¿sí? y lo que apreciamos ahí son rotores de distintos modelos de rotores de un mayor a menor y toberas que generan en el caso de los rotores generan un chorro fijo que va moviéndose el elemento o la antena generando el arco de mojado y en el caso de las toberas pueden generar pequeños chorros helicoidales o un paragüita de mojado parejo sectorizable son las más versátiles para poder utilizar en pequeños sectores de riego o a cubrir con riego la que sigue bien el elemento de goteo es el más pequeño en cuanto al emisor ya que es el gota a gota o un pequeño chorro de agua de goteo permanente los goteos en línea incluidos en la manguera de goteo o en cintas de goteo también tienen sus variables que vienen de fábrica con valores de caudal y presión específicos o sea hay tablas donde me dicen qué tipo de manguera hay de acuerdo a la distribución del distanciamiento de los goteros y el caudal de los mismos trabajan a presiones menores de entre 0,70 y 1,5 kg de presión no más porque si estamos trabajando con mangueras de goteo o mangueras ciegas en el caso de la manguera de goteo no soporta más de 2 kg de presión en el caso de la manguera clásica de riego es de 2,5 K cuando decimos 2,5 K es que soporta hasta 2,5 kg de presión y cualquier sobrepresión que exista por encima de esa cifra va a ser que una parte del material se fatigue y se raje y estalle eso ocurre normalmente con las cintas de goteo que tienen muy poco material muy fino y esas cintas de goteo no pueden tolerar más de 1,5 kg de presión a los 2 kg se rajan y se estallan porque no están preparadas para esa sobrepresión puedo trabajar también con mangueras como les decía de 2,5 K ciegas a las cuales les voy a insertar a través de una espiga goteros insertables que pueden ser de calor fijo o regulable los demás que han ido prevaleciendo son los goteros que tienen un rango de regulación entre 0 y 70 litros hora o 0 y 140 litros hora y vienen con distintos colores que me van de la capucha del gotero que le permite identificar rápidamente el gotero para regularlo por un lado o para cambiarlo o para bueno hacer las intervenciones necesarias del caso y eso logra más versatilidad en el uso de la aplicación de un emisor lo que vemos en el medio es un despiece de lo que sería el corazón de un gotero laberíntico donde vemos la pastilla si es un color verde o amarillo que se ve en el centro son las pastillas del laberinto donde el agua circula generando obviamente un frenado del agua por rozamiento hasta la emisión de una gota entonces hay goteros como les decía que permiten el gota a gota y otros goteros que permiten un chorrito de agua hay goteros que tienen también elementos que me permiten ser compensar la presión entonces puedo trabajar en terrenos desnivelados entonces voy a utilizar o elegir goteros autocompensados cuál es el secreto de esto básicamente que tienen una junto a la pastilla del gotero en la postilla del laberinto donde circula el agua hay una membrana de flono de goma que por la presión o las diferencias de altura que recorre la manguera se pega más o menos al gotero y eso hace que el agua salga en mayor o menor cantidad de esa manera se equilibran los caudales de los goteros y estoy haciendo una aplicación de agua uniforme ahí lo tradicional están son los goteros para zonas planas no autocompensados que simplemente la pastilla sin la membrana de autocompensación y lo que bueno también se aprecia ahí son los conectores de espiga a espiga y estos goteros que son tipo rulero que se insertan uno no los ve porque vienen insertados de fábrica ya a distancias de colocación específicas o de acuerdo al proyecto por ejemplo en proyectos de olivos se colocan goteros más cercanos se dejan 6 metros y se siguen colocando goteros cada 50 centímetros para generar los espacios donde van a estar las plantas eso se pide a fábrica para proyectos específicos lo estándar es que vengan ya los goteros distribuidos entre 30 33 centímetros o 50 centímetros para por ejemplo cercos vivos yo con tener un gotero distribuido de manera con un distanciamiento estándar logro perfectamente lo que se llama una franja húmeda de mojado y de esa manera puedo utilizar una manguera de goteo con goteros insertados que me van a generar un buen mojado a nivel radicular la que sigue bien otro elemento que también tenemos que tener muy en cuenta en el momento del diseño es el diámetro de la cañería o sea la conducción de esa agua recuerden que hablamos de dos tipos de pérdidas de carga o sea la presión que sale de la boca de salida de la bomba va a ir perdiendo fuerza perdiendo presión o sea es una pérdida de carga se dice que va a estar dada por los cambios de dirección por las curvas las T los codos y la la trayectoria lineal en las cañerías de conducción en el momento del diseño lo tengo que tener en cuenta de dimensionar una cañería que no sea lo suficientemente estrecha y que me produce un exceso de pérdida de carga ya que eso va a quedar registrado o va a ser se va a manifestar en la salida de agua del emisor tampoco vamos a sobredimensionar una cañería porque estaríamos aumentando el costo de instalación de la misma ya que el costo de la cañería está en función de los kilos de plástico o de PVC que se utilizan en su construcción recordemos que todo esto está atado al valor del petróleo ya que son elementos derivados del petróleo y los precios fluctúan mucho en función de esta industria para la conducción de agua entre la fuente de presión la bomba o el tanque elevado y la emisión los apersores y los goteros los materiales más usados son plásticos como el polietileno de baja densidad comúnmente indicado como polietileno PE de semide pulgadas y su equivalente en milímetros pueden ser pulgadas o milímetros las medidas más usuales y las de uso ya a nivel de los emisores estamos hablando de media pulgada o 16 milímetros tres cuartos o 20 milímetros una pulgada o 25 milímetros una pulgada o un cuarto o 40 milímetros una pulgada y media o 50 milímetros y dos pulgadas y así sucesivamente el PVC que es el policloruro de vinilo con esto estuvimos trabajando en la clase pasada que es muy usado y se mide nuevamente milímetros milímetros interno y externo los más usados son los de 40 y de 50 63 y 75 milímetros o más de acuerdo a la envergadura del proyecto cuando hablo de estas medidas estamos hablando de los sectores de riego vamos a ver que no vamos normalmente a regar todo a la misma vez porque no me da el caudal o la bomba sino que tengo que hacer una sectorización o parcialización de mi área de riego de mojado en sectores por eso se trabajan con estos diámetros ustedes dirán bueno pero hay diámetros menores sí ahí está en el 32 milímetros 25 milímetros o su equivalencia pero los más usados son estos pueden ser soldables o con acople de aro de goma siendo el primero el más seguro de trabajar tanto enterrado como aéreo recuerden en el caso del que tiene aro de goma básicamente es en la copa tiene una 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 muesca una hendidura donde calza un orrin o aro de goma que justamente al embutir la parte macho del caño genera que en el momento de que fluye el agua a presión ese ese orrin de goma se aplana y sella cualquier tipo de pérdida de agua es práctico en su armado pero por ejemplo no permite el armado aéreo o sea que tiene que estar contenido por la fosa de la trinchera de excavación con la tierra en la parte superior que la haga de contención cuando hablamos de el soporte en el caso de las cañerías estas cañerías también están indicadas con 4K 6K 8K 10K serían las presiones que puedan soportar siempre se considera que esas presiones son presiones que van a estar digamos contenidas o digamos optimizadas cuando la cañería está enterrada en el caso de las mangueras de menor diámetro una manguera de goteo que puede estar a nivel del piso o sea sobre la superficie 2,5K la manguera soporta 2,5K y en esas condiciones ustedes la verán en el momento de funcionamiento que si hay más presión la manguera empieza a moverse porque obviamente hay todo un flujo de agua extra que no corresponde pero perfectamente soporta hasta 2,5K de presión en forma aérea estamos hablando de polietileno en el caso del PVC la forma de uso es enterrado para aquellos elementos que van a estar al aire libre se pide se solicita o se diseña se selecciona material que sea de 10K o sea de hasta 10 kilos de presión porque va a ser un material que va a estar si bien pegado fusionado va a tener que soportar las tensiones que se producen en los elementos que están al aire libre si bien pueden estar esa cañería o ese ese uso de esa parte externa de cañería fijado a la pared o fijado a algún elemento que lo limite que impida su movimiento la presión de esa cañería lo aconsejable es que sea de 10K o sea va a tener un tamaño de pared más gruesa que la que está enterrada la que sigue bien cuando hablamos de conducción también tenemos que hablar de elementos de conexión entonces aparece todo un arsenal de variables básicamente son T codos conectores cambios de de rosca a espiga cambio de materiales de PVC roscado a polietileno enchufable con lo cual yo necesito estos son claves estos accesorios de conexión para poder diagramar los circuitos de armado de este de este sector de riego hasta llegar al emisor entonces existe una diversidad de acoples para pasar de PVC a polietileno desde monturas o abrazaderas hasta conectores con ardo de goma para las salidas a emisores que facilitan y aceleran la tarea de instalación son accesorios usados en riego por goteo y por su necesidad de instalación y economía han sido adoptados en aspiración residencial como conectores iniciales con ardo de goma codo de polietileno espiga rosca y T de triple espiga ellos se unen a través de chicotes de tubos de polietileno del mismo diámetro yo debo respetar los diámetros cuando uno tiene un esquema de un diseño de riego va a ver que el óptimo es un esquema de tipo telescópico que significa en el lugar donde están los emisores voy a tener los menores diámetros y a medida que voy llegando al circuito o a la bomba voy a tener los mayores diámetros de esa manera el sistema es telescópico el que sigue bien después como decíamos que no podíamos regar quizá un proyecto no me permita o no me habilita regar todo a la misma vez porque es antieconómico puedo hacer una sectorización o debo hacer esa sectorización y aparecen los comandos o válvulas de sectorización o válvulas